Apagamos el equipo, presionamos el botón de encendido, deslizamos hacia arriba para apagar y esperamos que se apague completamente. Una vez apagado, presionamos el botón de volumen arriba y el botón de encendido. Presionamos volumen arriba, presionamos el botón de encendido y mantenemos ambos botones presionados. Cuando presente el logo, soltamos el de encendido y seguimos presionando volumen arriba. Acá en este modo soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta Wipe Data y seleccionamos con encendido. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos con encendido. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos con encendido. Una vez termina, presionamos el botón de encendido, el de encendido otra vez y otra vez para que el teléfono se reinicie. Ahora esperamos que inicie. Un beso. ¡Gracias! 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 Le damos a la flecha de siguiente. Flecha de siguiente. Flecha de siguiente. El ir a acepto. Flecha de siguiente. Omitir este paso. Flecha de siguiente. Saltar. Saltar. Más. Más. Aceptar. Saltar. Flecha de siguiente. Flecha de siguiente. Aceptar. Flecha de siguiente. Saltar. Flecha de siguiente. ¿Aceptar. S�. Rotar. Afin. Fuerzas. 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 flecha de siguiente y todo listo ya podemos utilizar nuestro equipo y y y y y y y